Música Vidas con proyectos, jóvenes con iniciativas que promueven su salud y bienestar. De esto se trata Iniciativas Juveniles, con más de 5.000 jóvenes en todo el país con propuestas valiosas para lograr sus metas y ocupar su tiempo libre. En Jamundí, un municipio de 96.933 habitantes aproximadamente, nace un grupo musical de género Urbano Fusion, ellos son Red Social. Música Esta agrupación nace hace tres años con la ayuda de Orlando Beltrán, un músico y escritor de 42 años, que anhela ver a todos los jóvenes y jovencitas transformando su vida por medio de este lenguaje universal que es la música. Es muy importante prevenir lo que es el embarazo en adolescentes, es una problemática que en Jamundí es muy marcada, las niñas, las más lindas las ve todas embarazadas y es muy triste. Para ellas puede ser un juego, pero lastimosamente la vida les va a dar un cambio total. Pienso que es uno de los problemas que queremos tocar para tratar de mejorarles la conciencia a los jóvenes, a los adolescentes en especial. A través de ella muchos empiezan a cambiar su manera de ver la vida y la forma de afrontar su sexualidad. La música es el lenguaje universal. Nosotros vamos a plantear con nuestras letras el mensaje que quiere entregar la OIM a través de los derechos sexuales y reproductivos y esperamos que los papás tengan la posibilidad de contarles, los que se den cuenta. Nos gustaría que pudiéramos grabar estos temas para que así los padres puedan de pronto comprarles el CD y regalárselos a sus hijos, para que tengan en cuenta el mensaje que les queremos llevar a ellos. Con esta iniciativa, Red Social espera proyectarse a nivel nacional y, por qué no, internacional, con el fin de tocar el corazón de cada adolescente y así evitar que sus vidas enfrenten diferentes problemáticas por la falta de conocimiento en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Son letras pues dando el mensaje para los jóvenes para que ellos sepan que lo de la sexualidad, o eso, pues estar con otra persona no es un juego, sino que es algo en serio que eso le puede cambiar la vida de un momento a otro. Un momento a otro usted la embarró y le tengo que empezar a trabajar y todo para poder sostener el niño que viene. Un proyecto del Ministerio de Salud y Protección Social. ¡Gracias!